Bueno, en verdad, en verdad muy agradecido de todos los proyectos que han salido, han salido muchos muy interesantes, pero el de hoy tiene algo especial, tiene muchísima más arte que el resto de los proyectos, porque está hecho con tuberías tanje, así que me puede dar el gusto de dejarlo mucho más bonito, lo cual es maravilloso, así que vamos a ir con cada uno de los procesos de este trabajo. Bueno, primero partimos por el hecho de cortar las punteras, en este caso estas son las originales que tengo yo disponibles, que son cortadas por láser, obviamente para este diseño no calzaban bien, así que tuve que hacer otra cortada a mano, como ven no importa que no esté perfecto, porque ahora estoy en la etapa de limpieza nomás, esto tiene que quedar como espejo antes de que se pueda soldar, entonces el primer paso obviamente es cortar, después limpiar, y después deberíamos cortar un pedacito de esta placa, que es un poquito más delgada, es de 2 milímetros, y ese se le pone un contorno acá, del tipo de refuerzo, para que la tuerca tenga donde apoyarse, y eso es lo primero que me gusta hacer a mí, así que vamos a hacer esto primero y vamos a seguir con los siguientes pasos. Ahora, los espasos que siguen esto, es preocuparse de que las punteras queden exactamente iguales, así que ponemos, la juntamos de esta manera, y ahí pueden ver que no es exactamente igual, esto tiene que quedar exactamente igual como esta parte de abajo, de esa manera después es más fácil cuadrar todo el marco, entonces, esto hay que hacerlo con mucha delicadeza y mucho amor, vamos a ir sacando todo esto de rebarba, hasta que quede igual de liso que esta parte de abajo, ya está lista, y la parte de los lados que también ya está lista, ya está todo refrentado, todo impecable, así que vamos a sacar todas estas imperfecciones, hasta que queden las dos exactamente iguales, y ahí vamos a ver los pasos que siguen. Aquí ya estamos satisfechos con el resultado, así debería verse una puntera, entonces ahora lo que vamos a hacer es el refuerzo que va acá, para la tuerca, hay que hacerlo con una chapa más delgada, ojalá de unos 2 milímetros, no más que eso, esto es mucho más fácil de cortar, mucho más fácil de pulir, mucho más fácil de todo, porque es más blando, es acero lo común, así que no es tanto trabajo, y eso va a dar un lindo refuerzo acá, de ahí lo pegamos con bronce, y después se limpia de nuevo, para que llegue con esta misma estética, pero obviamente con el refuerzo ya soldado. Listo, los refuerzos están listos, las punteras están en posición, todo limpio, todo impecable para soldar, ahora vamos a soldar por el contorno, y después vamos a limpiar, cosa de que quede igual, como se ve ahora, pero obviamente que estas las dos piezas pegadas. Ahí están soldados los refuerzos, esto aguanta tibio, lleva como unos 30 minutos acá enfriándose, o 20 minutos quizás, pero esto es lo que hace el calor, hace que todo el trabajo de pulido se haya perdido, pero la planicidad no se pierde, del material base, así que ahora claro, hay que pulirlo todo de nuevo, pero cada vez es más fácil pulirlo, porque cada vez es más liso, más plana la superficie, y ahora la superficie nueva sería esta, y arreglar obviamente, todo lo que tiene que ver con la soldadura acá. Bueno, ayer se me olvidó traer la cámara, así que no grabé esto, pero solamente pegué las punteras a las vainas, este es el primer paso, después de esto viene el trabajo de las vainas, porque como se dan cuenta, ahora las vainas son perfectamente redondas, y eso no es lo habitual, lo habitual es que tenga esto, el pequeño espacio para las bielas, y para el plato, que a mí me gusta hacer las dos vainas iguales, hay gente que no le gusta hacer esto al lado izquierdo, que la deja lisa, pero yo creo que es mejor que sea simétrico, así es más fácil alinear todo, y obviamente el espacio aquí extra, para el neumático, este que está colocado es un 25C, y debería quedar más o menos similar a esto, hasta un 32, un 35, sin problema, hay espacio de sobra ahí, a ver cómo se puede ver, ahí está, esta cámara no es muy buena para ver ese detalle, pero hay espacio acá, entonces esto es lo que queremos hacer, pero ya que tenemos una posición tan cómoda aquí, esto yo lo puedo tomar con el tornillo, tornillo mecánico, y puedo alisar esto, hasta que quede una forma que me guste, que la transición sea bonita, porque ahora como se dieron cuenta, solamente rellené con mucho bronce, para tener material para trabajar, y ahora esto tengo que hacer, que sea lo más útil posible, la transición de la puntera, a el chainstain, así que, ahora vamos a empezar a lijar esto, hasta que me guste, y se vea bonito, y después de eso vamos a seguir, con las deformaciones plásticas, para que la vaina, pierda su forma redonda, y sea más ovalada, bueno acá está, recién soldado, y un poco lijado, y acá ya está terminado, una transición bastante suave, entonces ahora lo complejo, es que las dos queden iguales, así que, ahora es lijar un poquito, y empezar a revisar, y así hartas veces, hasta que se vean, las dos de la misma estética, pero esa es la idea, que vaya desde algo redondo, a algo plano, de forma muy sutil, y pareja, bueno ahí las dos están, lo más parecidas posible, la idea es que la transición, sea muy suave, y parezca que esto siempre estuvo así, ahí falta un puntito por lijar, pero eso se puede ver después, entonces ahora, que ya estamos listos con esto, vamos a deformar esto, para dejarlo con una sección ovalada, bueno acá está la vaina redonda, y aquí ya está la deformada, esa es la sección, un poco ovalada, y se va afilando hacia la esquina, esto lo ensancha, y le da un poco más de resistencia, y ahora hay que hacer el, el sacado para el plato, y para la rueda por adentro, y después dejar los dos iguales, bueno, este es el proceso, para dejarla ovalada, tenemos que asegurar de que, esté derecha nomás, así, el ovalado quedará, en la misma línea, de la puntera, y después tengo que apretarlo, y ahí, llego a la forma, que quiero, bueno, ahora para los pasos que siguen, ya es necesario tener una máquina, al menos con el método que utilizo yo, porque ya tenemos la vaina, con las punteras, soldada, y ahora hay que buscar, el punto donde se conecta la caja, que a mí me gusta soldar esto primero, y asegurarme de que esto, esté perfectamente, cuadrado, respecto a este, son otras palabras, que el eje, de la rueda trasera, esté en el eje del motor, eso me gusta mucho, preocuparme en un comienzo, y después preocuparme de que este tubo, esté lineal a este, y después me preocupo de este, dejarlo perpendicular, a este, y obviamente paralelo, al tubo de sillín, y ahí la bici ya queda cuadrada, y como siempre, las punteras, o sea, los tirantes, solo se ponen, no tienen ninguna, influencia en la geometría de la bici, para mí es importante, esta, geometría, por la desviación que puede tener, en esta dirección, después el tubo, el down tube, por la desviación que puede tener, en todas las direcciones, y después obviamente, el seat tube, o tubo de sillín, y tratar de dejar, todo esto lo más cuadrado, el top tube, ya un refuerzo, y los tirantes, ya también son un refuerzo, pero no, los dos tubos de arriba, en verdad no influencian mucho, al marco, de hecho se ponen al final, siempre, al menos, con este método, yo lo hago así al menos, mucha gente se preocupa, hacer este triángulo, y preocuparse que el triángulo, quede bien, y después hacer la cola, pero son métodos distintos, depende de que máquina tenga uno, y cuál es la forma que tiene, para cuadrar la bici, cuál es el método más correcto, bueno, ya están, todas las deformaciones plásticas hechas, las bocas de pescado cortadas, eso sí, encuentro que esto, puede quedar un poco más cerca, voy a tratar de acercarlo un poco más a la caja, para no tener problemas con las bielas, debería quedar como ahí, así que voy a doblar la puntera, un grado yo creo, o medio grado, para que lleguen ahí, tengan un poquito de espacio, y ahí estamos listos por soldar, la necesidad de pinchar aquí, igual que por este lado, y estaríamos listos con, la parte trasera, y después verificar que esté recta, bueno, ahora viene, la instalación del down tube, que para mí, es lo que le da integridad, a la bici, ahí ya queda la geometría, prácticamente lista, porque después, se coloca el, seat tube, que va puesto aquí, y como pueden notar, el top tube, solo va puesto, igual que los tirantes, de los seat stays, y ahí puedo jugar, si llega aquí, llega con el triple triángulo, el estilo GT, en fin, pues se pueden hacer muchas cosas ahí, con la cola, por eso siempre se deja, esta parte de la creatividad, mucha gente, juega mucho con estas cosas, pone, puentes chuecos, vainas asimétricas, etcétera, porque ya en verdad, este último paso, no importa mucho, no compromete la integridad de la bici, así que uno se puede dar el lujo, de ser un poco más artístico, bueno, el truco aquí, es dejarlo pivoteado, de esta manera, entonces ya con este, corte listo, le pongo esto, que es solamente para, centrarlo, entonces si, ya sé que esto está en el centro, y después arriba, vamos a ponerlo ahí como para, hacer como que el tubo está más largo, lo coloco de esa manera, y donde vea que está tocando, por ejemplo, no sé, ahí abajo, se marca, y después en el esmeril, se gasta, ese poquito, hasta que encaje, en este caso, en este caso, ya hemos hecho eso muchas veces, ya encaja perfecto, así que ya está listo para soldar, un punto aquí, otro punto acá, después uno abajo, y otro acá, y ya quedamos listo, y podemos seguir con el siguiente tubo, bueno, mismo método, se coloca, se marca, se lija, y así hasta que, quede, con un buen encastre, y luego listo, ahora falta el top tube, bueno, como les contaba, ir marcando poquito, estos topes, son para ayudarme, a que el tubo no se caiga, y tienen que lijar, hasta que quede ese encastre, y aquí miren, ahí, a la perfección, y ahí se suelda, punto aquí, punto acá, punto abajo, punto abajo, y ahí podemos continuar, con la fabricación del cuadro, y preocuparnos de que todas las cosas, queden, bien, soldadas, bien limadas, y bien rectas, bueno, esta cámara es absurdo, tratar de verlo así, nunca se va a ver recto, pero, al menos se nota el paralelismo, que hay entre la pipa, y el tubo de sillín, se nota que están en la misma línea, y eso es lo único importante, así que vamos a pinchar esto, y después ver cómo poner los tirantes, los sit stays, que van ahí, y le voy a preguntar al chico, si es que le interesa colocarlo aquí, estilo triple triángulo, o si lo hacemos llegar acá, eso lo voy a discutir con él ahora, bueno, ya conversé, al final se decidió para estar, estilo de geometría, estilo GT, triple triángulo, el cual a mí también me gusta mucho, así que, esa va a ser la, forma final, ahora tengo que pinchar aquí, pinchar el top tube, para que quede seguro, y ahí empezar a hacerle los sacados, a las vainas, hasta que queden tocando con este tubo, y así va soldado aquí, y soldado acá, lo que le da un poco más de integridad a la bici, vuelve la cola un poquito más rígida, y después terminar de soldar aquí abajo, y ahí ya está listo, el, trabajo de fabricación, de ahí lo único que queda es, rematar con soldadura, y después limar, hasta que quede, lo más liso posible, una transición suave, para que la bici se luzca, bueno, ahí estamos listos con esto, eso es toda la parte, desde el punto de vista, como de paso a seguir, porque lo que falta acá, es colocarle un puente, para que sea más resistente la cola, también hay que colocar otro acá abajo, pero eso a mí me gusta hacerlo después, al final, después de rematar todo, o sea, ahora voy a tratar de rematar, la mayor cantidad de cosas que pueda, acá en la machina, para que se mantenga lo más recto posible, después se saca de la machina, se remata, los lugares difíciles de alcanzar, y después de todo eso, a mí me gusta alinearlo, preocuparme de que estén las punteras, todo impecable, recto, y ahí recién le fabrico los puentes, y después lo vuelvo a alinear, y ahí comienza la etapa de limpieza, que es limar toda la soldadura, hasta que queden bonitas como esa, así que eso va a ser todo por hoy, vamos a continuar mañana, bueno, aquí terminamos el remate, de la pipa, faltan todo el resto de los puntos, si quieren ver cómo hice esto, hice un video, no sé si lo subiré antes o después de este, pero está hecho un video, explicando detalladamente cómo hacer esto, y ahora voy por el resto, y el siguiente va a ser, cuando ya lo saque de la machina, y empecemos a lijar todo esto, para que quede listo para entregarlo, ya estamos, todo soldado, todo listo, falta solamente el puente acá, para darle un poquito de estilo, vamos a darle una inclinación, así que terminando esto, ya lo vamos a sacar de la machina, y empezar a lijar, bueno, esta es la parte más fome del trabajo, ya está todo terminado, la idea es que todo quede así, así que hay que empezar a alisar de a poco, esto normalmente lleva un día de trabajo, con mucha paciencia, hasta que todo quede bonito, así que, esto es lo más fome de mostrar, y es lo más fome de explicar, porque no tiene ciencia, simplemente, ir de a poquito, hasta llegar a ese resultado, bueno, no todo es perfecto en el paraíso, pueden ver esas marquitas, que tiene, es porque me equivoqué de matriz, y aplasté el tubo, y después me fabriqué esta, otra matriz, como ven es mucho más perfecta, y mucho más redonda, porque lo que hice fue, colocarla acá, obviamente apretada con un tornillo, y rodarla hasta que quedó redonda, y claro, funcionó bien, queda redonda, pero le hice unas pequeñas mellas, que a mí no me gustan, entonces vamos a ver si es que, reemplazando el tubo, queda todo esto perfecto, para poder entregar algo increíble al clint, ahí está perfecto, ahí le saqué un poquito más del aceite, se nota increíble, para motivos prácticos, voy a mostrar, o sea, para este video, solamente voy a decir que se cambió, eso fue el cambio, ahora obviamente, ya estamos listos para la última fase, que es pulir esto un poquito, para borrar esa marca de carboncillo, que es lo que queda de la soldadura, en los lugares en los que no hubo suficiente fundente, como pueden ver acá, estamos bien de fundente, acá falta un poquito, entonces se opaca un poco, eso se resuelve lijando, una lija muy fina de 400 ojalá, después se pasa al chascón, echamos limpio carburadores, y directo a pintar, así que, estamos listos con el cuadro, faltan los últimos pasos, y ya vamos a poder entregarlo, bueno, aquí está ya todo listo, ya pasamos el chascón, harto rato pasando el chascón por todos lados, para que quede todo bien brillante y bien bonito, así que cuando ya llegamos al punto, en el que nos parece bien el resultado, ya procedemos a echarle laca, para que quede color así metálico por siempre, o por mucho tiempo, así que ahora le vamos a echar laca, y ya le vamos a poder sacar fotos bonitas, para poder presentar este lindo marco, bueno, cuando se necesita laca, a mí me gusta ocupar la laca Ross Oleum, creo que es la mejor, y ocupar en capas muy finas, a lo que me refiero con muy finas, es muy fino, y muchísimas capas muy finas, porque el problema de la laca, es que es muy delgada, desde el punto de vista de su densidad y viscosidad, así que es muy fácil que esto gotee, por ello, con eso ya estamos listos, eso es una capa, y nos esperamos, y le damos después unas 10 o 20 capas, como esa, y queda pero increíble, pero, puta, eso es lo único malo de la laca, necesita mucho tiempo, mucha espera, para que el resultado quede bien bonito, bueno listo, después de 5 capas de barniz, el marco está listo para ser entregado, así que ya no hay nada más que hacer, ahora, lo importante es que esto, lo tengo que mandar a Chillán, así que, hice harto de estas cositas, para garantizar que el cuadro llegue entero, por ejemplo este, que es para el sillín, ahí, entonces yo ya puedo amarrar una tabla, a este por ejemplo, de aquí a acá, listo, de esa manera, así garantizo que va a llegar entero el cuadro, entonces ahora tengo que unir estos dos palitos, este unirlo a ese, este unirlo acá, y este acá, y así, voy a generar un exoesqueleto, lo suficientemente resistente, como para que aguante, el viaje, porque este tiene que llegar a Chillán ahora, bueno aquí vamos con un poco de imaginación, haciendo como un exoesqueleto, para que esto quede bien protegido, entonces ahora lo que falta es taparlo esto con cartón, y luego envolverlo en plástico negro, para que no tenga ningún problema con ser enviado, bueno ahí, después de la madera, colocar un cartoncito, como ven es mucho más simple, ya que lo podemos pasar alrededor de la madera, entonces ahora viene, embalar esto con plástico, ahí está con papel negro, y ahora a mí me gusta encintar un poco, algunas partes, que son donde recibe más daño, como la esquina, para que no se rompa, y no se vea feo, así que voy a encintar eso ahora, bueno, y eso es absolutamente todo, ya está listo para ser enviado a Chillán, así que le quedan unos 500 kilómetros de viaje, para ser entregado a su dueño, así que, ese fue todo el video, de principio a fin chiquillos, espero que les haya gustado mucho esto, no olviden suscribirse al canal, y darle un like, y nos vemos en el siguiente capítulo chiquillos, un abrazo, que estén muy bien, chau chau.